Ay Señor, esto es el puro sentimiento de la etapa celestial Por si, tu gloria te sol Si se me sabe de malo, vamos, cállalo con tu corazón Por si, tu gloria te sol Si, tu gloria te sol Modelar mi vida a tu parecer Hazme como tú quieras, hazme como tú quieras Me dijo, no me gusta, te voy a quebrar Y en el sueño te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego tengo que pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quedar Quiero tu confianza en la tempestad Y que lo que aprendas también a ver la cara Y que lo que aprendas también a ver la cara Y que lo que aprendas también a ver la cara Y que lo que aprendas también a ver la cara Y que lo que aprendas también a ver la cara Y que lo que aprendas también a ver la cara Quiero una alabanza en lugar de tu quellar Quiero tu confianza en la tempestad Pero te apretas también para perdonar Y dale, 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 con mucho sabor Música Submúsica Internacional Música Santiago 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 Amén. Por eso, hoy es un momento muy especial también para darle las gracias al Señor. Así que, con todo el corazón, seguimos, seguimos cantando Jesús en esta hora de la tarde muy, pero muy especial. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Señor, por permitir llegar a esos 13 años en este lugar especial, Señor. Oiga, entenderá, llorandará, pero feliz es volverá. Vamos, sí, 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 sí. En el salmo 526 nos dice que todo lo que sientas con tu lágrima nos cosechas con alegría. Bienvenidos, queridos hermanos, buenas tardes. Los que con lágrima nos cerraron, con ranocitos secarán, con sus lágrimas recarón. Bienvenidos, queridos hermanos. Que hermosos cantos que serán. Escúchalos. Canta tú irás, llorando irás, pero felices volverás. Llorando ya, llorando ya, pero feliz es por verano Llorando ya, llorando ya, llorando ya, llorando ya, llorando ya Sería, más que lo fruto me puse ¡Ahora todos juntos cantamos! ¡Cantando irá, llorando irá, pero feliz estoy! Esperar, 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 esperar ¡Eso feliz estoy! Esperar ¡Eso es el rey, los católicos! ¡Eso es el rey, los católicos! ¡Iso es el rey, los católicos! ¡Eso es el rey, los católicos! ¡Eso es el rey, los católicos! también a nuestra Madre Santísima que siempre está con nosotros para acompañarnos, siempre está para intercedernos ante su Hijo, amén pues invitamos a todos los hermanos que están ahí atrás, aquí hay asientos disponibles por favor para que estemos aquí en esta misma actividad usted no lo está haciendo por nosotros, no lo está haciendo por el encargado lo está haciendo por nuestro Señor Jesucristo mis hermanos, así que aquí hay lugares, pueden venir, pueden acercarse a este lugar para que todos nosotros y todos juntos gocemos al santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Ego Celestial vamos a cantar más alabanzas al Rey de Reyes y Señor de los Señores merecedor de toda honra y de toda gloria, amén te pedimos Padre que nos ayude todos los días de nuestra vida esto es para animar a toda la comunidad y a todos los hermanos escúchalo y a todos los hermanos que nos amén yo voy a hacer sí al difícil Aunque oro se merece A él yo voy a servir Porque el Cristo se ha ofrecido Una vida más que de vos Si yo sé que hayas en el cielo Riqueza, mejor, esa Porque el Cristo se ha ofrecido Una vida más que de vos Si yo sé que hayas en el cielo Riqueza, mejor, esa Porque el Cristo se ha ofrecido Si yo sé que hayas en el cielo Si yo sé que hayas en el cielo Si yo sé que hayas en el cielo Y yo sé que hayas en el cielo Y yo sé que hayas en el cielo Y yo sé que hayas en el cielo En mi Dios voy a servir Porque el Cristo me ha ofrecido Y yo sé que hayas en el cielo Riqueza, mejor, esa Porque el Cristo me ha ofrecido Y yo sé que hayas en el cielo 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 Oye, hermano Adoregué ese gris o tu corazón Y al sonarte el saxofón Dame honra, llame tu Dios Amén Amén Juan de las palmas Juan de las palmas al Rey de Reyes Y Señor de los señores Yo creo que Él ha sido bueno con nosotros Por eso, aunque a ustedes le critican Recuerde que no está haciendo las cosas Para una persona Lo está haciendo para Dios Para la Junta Directiva Para todos los presentes Para todos los organizadores De esta fiesta Y de esta comunidad Que Dios les bendiga Recuerde mi querido hermano Que nosotros sin Dios No podemos hacer absolutamente nada Como digo nuestro hermano Dios sin nosotros Él sigue y siempre será Dios Dios Pero nosotros sin Dios Nosotros no somos absolutamente nada Y no podemos hacer nada Todo lo que tiene Todo lo que usted puede hacer Jamás diga Es que yo pude No, es porque así lo quiso Dios Es porque con su ayuda Por eso nosotros podemos hacer Lo que podemos hacer Nosotros que estamos por acá Podemos cantar Podemos ejecutar algún instrumento No es porque nosotros así lo quisimos No, es porque Dios así lo quiso En nuestra vida Por eso nosotros le cantamos a Él Con todo el corazón Cantamos con mucho gozo Y con mucha alegría Al Dios Todopoderoso Escucha esto No me adoramos Por el corazón Con el corazón Con el corazón Hermano Por más fuerte que te haga Yo siempre necesitaba Por el Padre Señor Si Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque Él es tu ayuda Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientes cansado Y tu Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Señor, me alabamos con mi corazón Y me adoramos Padre bueno, porque tú estás en ti Señor, no podrás caminar Señor, me alabamos con mi corazón Porque él es tu ayuda y no podrás caminar Señor, no podrás caminar Cuando te sientes cansado y tu Dios siempre está Clava al Señor Jesucristo y Él te ayudará Sin Dios no podrás caminar Porque sin Dios no podrás caminar Y me alabamos con mi corazón Y me alabamos con mi corazón Romántico Romántico Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos están viendo en diferentes lugares Ahí a nuestro hermano Orlando que nos está viendo hasta allá en Canadá Dios bendiga a su familia, familia Tuk, dice Tuk, Aval En la cual pues también solicita el canto, ya llegó el Espíritu Santo Bueno pues yo creo que en su momento lo vamos a cantar con mucho gozo y alegría El Señor ha sido bueno con nosotros Él nos tiene un lugar especial preparado Es el lugar con calles de oro y mar de cristal En la cual Él ha sido bueno con nosotros Si usted está sintiendo frío Usted dejó su, sus quehaceres todavía Recuerde que tenemos una recompensa muy especial Allá con Cristo Jesús Si esto suena Siempre con la eco celestial Señor Señor Con todo corazón Agradezco Con todas tus bendiciones Alaspir Alaspir Que pronto iré No importa cuánto Yo ya estoy listo Ya hay que cerrar Sé que Cristo es el Señor Tengo riqueza Mi reino es un mar Nacer en el cielo Os pies y hogar Tengo riqueza las leyes Hechos con sus manos Ser reina Dime Cristo Yo quiero morar En ese punto Señor que estoy aquí Esperándote Esperándote Música Que pronto iré No importa No importa cuándo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, yo caí Y en mi espada, si yo, 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 yo Y en sus dos, sus manos Cerca de Cristo Voy a morar Voy a morar Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y de tus manos Cerca de Cristo Yo sé que tú has quedado bien para mí Y quisiera que notaras este corazón Yo soy así Siempre canto a ti Hay que me estás imprimadas Se hartan a ti Y quisiera que no te acceder Quédate, yo, 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 yo Juara, yo, 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 yo Y ya, yo, yo, yo Y ya, youda, yo. Que bonito que hermoso es cantarle al Señor Querido hermano, yo no sé posiblemente más si alguna vez Le han criticado en su vida, se han burlado de usted Pero recuérdeme hermano, que a veces el mundo nos ofrece bastantes cosas, muchísimas cosas Pero recuerden mi hermano, Jesús nos ofrece lo que es la vida eterna Desde ya también yo bendiga a todos los hermanos también que se encuentran allá en Estados Unidos Y también nos imaginamos que no solo en Estados Unidos Sino que ya en diferentes lugares de todo el mundo Posiblemente nos están viendo muchos hermanos, desde ya ánimo, ánimo queridos hermanos Yo no sé posiblemente más si algún hermano que nos está viendo Tal vez se encuentra enfermo en su casa Desde ya también les animamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Así que con toda la alegría del corazón y con todo gozo Seguimos, seguimos con esta fiesta espiritual Siempre agradeciéndole al Señor por un nuevo día más de vida que Él nos ha regalado Cantamos a Jesús Hermano, porque se yo El Espíritu de Dios Deja que se mueva en tu vida Lo más importante, deja que Él se mueva en tu corazón Se funde en todo Muere en todo Silencio Y ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Y nosotros la mandó Y nos aceptan el alma Y nos aceptan el alma Y nos aceptan el alma Y ya llegó Fuerte Ya llegó Ya llegó Y nos aceptan el alma Y nos aceptan el alma Y nos aceptan el alma Y en todo Y nos aceptan el alma Y nos aceptan el alma Y en todo Que él se incluya Y aquel que le dio Viven Por qué Sufre y desaguas Y aquel que caminó Sufre y desaguas Está Están al mirado Está en mi corazón Están al mirado Traiendo sobre mí Traiendo sobre mí Me quemame Me quemame Me quemame Me quemame No me quema, no me quema, no me quema No me quema, no me quema No me quema, no me quema, no me quema No me quema, no me quema, no me quema No me quema, no me quema, no me quema Me quema, me quema, me quema Digo por ti, me quema, me quema El amor de Latino Santo Con San Luis Salón ¡Bien! 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 Porque alguien que caminó sobre las aguas, está en medio de su pueblo! ¡Bien! 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 El que caminó sobre las aguas, y aquí el que caminó sobre las aguas, está en mi Está tan pilado, está tan pilado Está siendo sobre mí Está siendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema ¡Sanando, panando, panando, señor! ¡Sanando, panando, 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 panando! ¡Sanando, panando, 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 panando Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando yo enumeró en los repitos y todos alababan al Señor Unas cantaban y otros soñaban y todos alababan al Señor Yo alabaré, alabaré, yo alabaré a mi Señor Gracias Señor por este gozo Este gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio Esta parte tengo yo Este gozo que tengo yo, que el mundo no me lo dio Esta parte tengo yo, que el mundo no me lo dio En Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo La vida vieja la he dejado, la vida vieja y recordarlo La vida vieja la he dejado, no vuelvo a andar, no vuelvo a andar Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando yo duro me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando yo duro me toca el Señor Esto rompe, las cadenas, esa tristeza, esto rompe, las cadenas, esa enfermedad, esto rompe, las cadenas y nos dan seguridad Danza, goza, danza con el revés Danza, goza, danza con el revés Y en toda tu bata me está preparando, pa' que armamos, sabroso y amiguita Pa' que juntos gocen, pa' que no disfruten, pa' que todos juntos alabemos al Señor Y ahora, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver Tu rez за bul toka, goza, danza con el fin Y hasta el piscito del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero vos ahora entrasas con tu voz, dentro de mi corazón. Mi corazón, papo, papo, papo para ti, Jesús. Fuerte los aplausos a Jesús, queridos hermanos, ya en esta hora de la noche. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera, todo lo que contamina. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, al orgullo y al rincón, ya en esta hora de la noche. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, hay que darle pa' fuera. Al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' for waktu, al chiste, vamos a darle pa' fuera. Hay que darle pa' fuera, el chiste, vamos a darle pa' fuera, al orgullo y al chiste, vamos a darle pa' fuera. Por fuera, sigo por fuera, sigo por fuera, como en Tenango, por fuera, hay alzamarco, sigo por fuera, y en Tobitita, por fuera, en Guatemala, sigo por fuera, la tierra del que está, por fuera, sigo por fuera, y echamos la vida, sigo por fuera, con los malos. Sigue, 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 sigue la alegría en esta noche. Para todos ustedes desde ya, buen provecho queridos hermanos, así que seguimos cantando Jesús, en esta hora de la noche especial. Gracias Señor, porque tú has sido bueno con todos nosotros, te pedimos Jesús, que nos sigas guiando, con ese amor tan grande y tan bueno que tú nos das. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Antes que venga la muerte, recibo yo de alivio, que el dolor de mis culpas, mi corazón se ha perdido. Con tantos hermanos, que un alma tenemos. Y si la perdemos, no la recobramos. Acordaos hermanos, que un alma tenemos. Y si la perdemos, no la recobramos. 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 Amén 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 Para ti, para ti ni nadie más Esta vida solamente es tuya Y sin ti no me danza, sin ti no me existir Ay, 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 ay Buenas noches, hermanos No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu beso Perdiste un salto ocupado para cuando tuve el mar Quiero que te mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti Para ti, para ti, para ti, para ti ni nadie más Para ti, para ti ni nadie más Esta vida solamente es tuya Y sin ti no tendría sentido existir Reconozco, señor Que sin ti No tendría sentido ni vivir ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! De los predígenas Comenzones, amantes Y sin ti no tendría sentido existir ¡Dámenlo! Gracias por ver el video. Buen provecho para todos ustedes, queridos hermanos que están por acá. Ya llegamos nuevamente, muy especial. Cantamos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque hoy viremos a alabar a Cristo. Buenas noches a todos los hermanos presentes. Y a todos los hermanos presentes. Buenas noches a todos los hermanos presentes. En un día muy especial. Con tu corazón, con tu corazón. Y eres con la razón, con la que digo yo. Yo vine a alabar a Dios. 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 Vine a alabar Vine a alabar Sundo hombre Vine a alabar Yo vine Sabe que mi hermano Hoy vinimos con gozo Vinimos con alegría Porque el Señor nos ha dado esta oportunidad En esta noche Yo creo que no le podemos pagar al Señor Por todo lo que Él ha hecho Simplemente le podemos decir Señor Hoy vine a darte las gracias Si usted ha llegado Ya fue a visitar a Jesús sacramentado Él está presente, real Lo hermoso es que esta comunidad Tiene a Jesús sacramentado Yo creo que Lo más bonito es cuando tenemos La presencia del Señor Tenemos a un Dios omnipotente A un Dios omnisciente Así que usted no diga Yo no veo al Señor Ahí está Jesús Por eso Hoy le cantamos con mucho gozo Con mucha alegría Si usted puede cantar Cántelo Cántelo con el corazón Diciéndole a nuestra noche al Señor Vine a alabar Vine a alabar Sundo Adiós Vine a alabar Adiós Yo vine Otra vez cantamos Vine a alabar Vine a alabar Sufrirte 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 Vine a alabar Sufrirte Adiós Yo vine Adiós El vino a mi esposa Mi amor especial Cambio mi corazón Y si usted puede cantar Sufrirte 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 Bienvenidos A todos los hermanos presentes En la juventud Todos los días Hoy se van a lanzar para Cristo Bienvenidos Feliz noche Hace pase Recuerde que para Cristo Lo más bonito es que hoy Le vinimos a cantar Con mucha confianza Y alabar Seguimos Seguimos cantando Jesús En esta noche muy especial Desde ya Pues también Muchas gracias por la cena Queridos hermanos De verdad Muchísimas gracias Seguimos Y alabar Y alabar Con sufrirte Y alabar Cambio Eso Con su palma Con su palma Ahora todos juntos Quedamos Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Que ya está Que vivimos Con nuestros pies En todo lo que no sale Que alegría Cuando me dijeron Que alegría Vamos a la casa Del Señor Y a escritar Como en nuestros pies En todo lo que no sale Que alegría 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 Con nuestros pies Oremos a mí En esa de esta voluntad Con mi cintura Deja y de compadre Que ahí está Sus nuevas Las manos del Señor Que soy Música A la vez de los compañeros vivientes en Asunción ¡Amen! Y ese grito de júbilo Con un poquito más de fuerza Y ese grito de júbilo Eso ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyelo! ¡Oyelo, oyelo! Que lindo de júbilo El pueblo de Dios Maravilloso frío El pueblo de Dios El pueblo que alabas y alabas El pueblo que alabora a Cristo Será prosperado Esperado será Con tu familia Esperado será En tu trabajo Vencido será En la ciudad Vencido será En todo tiempo ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡En la presencia del Señor! ¡Oh, gózate, gózate! En la presencia del Señor Agradezclighten ¡Agradezle a Él por amor ¡Oh, campeón! ¡Oh, mil Betsy! Y elepsí Pero se ve Maravilloso ¡Va, oh, gózate, gózate! Inesperado serás, de tu trabajo, bendecido serás, en la ciudad, bendecido serás, de tu tonto, te gozarás, de gozarás, todos los días de la semana, te gozarás, te gozarás, el gusto, el señor, te gozarás, te gozarás. Cuando alaba a Jesucristo, te gozarás, te gozarás, cuando alaba a Jesucristo. Adórale, Él vive, adórale, Él sana, adórale, Él viene, adórale, Él salva, adórale, Él vive, adórale, Él salva, adórale, Él viene, adórale, Él es el único que te puede salvar. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Un poquito más fuerte esos aplausos para Cristo Jesús Seguimos cantando al Rey de Reyes Y Señor de los Señores ¡Vaya con qué sabor! 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 Si tú quieres ir a tu sangre Tienes que ser como que estoy Si tú quieres ir a tu sangre Tienes que ser como que estoy ¡Gloria, aleluya! ¡Catolica es Dios! ¡La hijo celestial! ¡La hijo celestial! ¡La chair del mundo! ¡Catolica es Dios! ¡Contustamos los sentimientos, sentimientos, sentidos! ¡Solo supremos, duroời, Señor! Digan una M Digan una A Digan una R Digan una I Digan otra A Dígame que dice Más fuerte Tres veces Que bonito es cantar De la señora especialmente Démosle fuerte las palmas a nuestra patrona A la Virgen de la Asunción Que hoy por supuesto nos sentimos muy contentos Yo creo que Es un día especial también Pero también ella tiene su día especial En la cual lo celebramos El 15 de Agosto Una fecha muy especial En la cual celebramos A la Virgen de la Asunción Seguimos con mucha gozo Con mucha alegría Cantándole al Rey de Rey Y así seriéndole a los señores ¡Oiga! Y de nuevo Los innovadores del cielo La eco Ciencia Y con esto Saludamos a todos nuestros hermanos Radicales allá en la Unión Americana Todos juntos Todos juntos Todos juntos Todos juntos Ayer y migan la Iglesia Ayer y migan Somos la Iglesia del Señor Ayer y migan la Iglesia Ayer y migan la Iglesia Somos la Iglesia del Señor Somos la Iglesia del Señor Yo soy la Iglesia Tú eres la Iglesia Somos la Iglesia del Señor Los niños Los niños son la Iglesia Los jóvenes son la Iglesia Somos la Iglesia del Señor En los momentos de lucha No estamos solos Jesucristo dijo en su palabra Yo me voy Pero llegará el Espíritu Santo Nuestro Consolador El estaré junto a mí Me llena de poder El estaré junto a mí Me llena de poder El estaré junto a mí Me llena de poder El estaré junto a mí Te llena de poder Cristo Nos 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 llena de poder Ahora Yo quisiera que todos cantáramos Usted declare con todo el corazón Y que nace desde lo más profundo Y tu corazón Que Cristo Jesús Él está presente En medio de su pueblo A ver Y quien es el que vive Y a su nombre Gloria Y ese grito de júbilo Él está junto a mí 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 Dígalo Cristo 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 Él está en la Eucaristía Él está en mi familia Él está en nuestra iglesia Él está en nuestra parroquia Cristo 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 Llena de poder Llena de poder Nos vamos a gozar A las bodas del portero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad La grande de Joaquín Con mucho gozo Con mucha alegría Que vive en esta noche A ver, solo a la juventud Quien vive Y a su nombre Y todos hermanos Unamos nuestras voces Quien vive Y a su nombre Démosle fuertes aplausos Al merecedor De toda la honra Y de toda la gloria No sé si todos son De la comunidad local O hay algunos invitados A ver, que levanten La mano a los invitados Ahí estamos Sean bienvenidos Yo creo que Y algunos de la Comunidad de Chirijuyú Creo yo Saludos por ahí Bendiciones Dios los bendiga Ánimo siempre También ahí A los grupos juveniles A la junta directiva Y a todos los hermanos Muchas bendiciones Nosotros eco celestial Seguimos cantando Y glorificando El santo y bendito Nombre del Señor Amén Gracias por ver el santo y bendito Gracias por ver el santo y bendito Todo el santo y bendito Nos vemos el santo y bendito Vamos, que nos vemos el santo y bendito Alguien cerca está de mí 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 El me puede ayudar Él me puede ayudar Él me puede hoy sanar Él me puede liberar Es mi salvador El sol El sol Sanar Sanar Él te quiere perdonar Él te quiere perdonar Él te quiere hoy vencer Es mi salvador Es mi salvador Es mi salvador Es mi salvador Él con vos En tu dolor Él con vos En tu alplicio Él con vos En tus cargas Quiere llevar Es su salvador Es mi salvador Es mi salvador Explinga mis amigos Que el llav skills Explosión ni el caer Explosión Explo nun arrivé ¿Qué �ero es el sol Es mi salvador Explosión 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 Albán Él quiere ayudarte, Él quiere bendecir Él quiere prosperarte, ven al Señor Él quiere ayudarte, Él quiere bendecir Él quiere prosperarte, ven al Señor Él quiere bendecir 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 Él Él quiere bendecir Él quiere bendecir Con mucho amor, aquí te veneramos, oh majestía Óyelo, aceite y go, celeste Fuerte los aplausos a nuestra madre, la Virgen María Un poquito más fuerte, queridos hermanos Yo sé que sí hay un poquito de frío, pero recuerde que no es de todos los días Recuerde mi hermano que a veces muchos de nosotros a veces decimos esto voy a hacer mañana A veces nosotros planificamos lo que vamos a hacer una semana para el día de mañana Pero muchas veces eso no son los planes de Cristo Jesús Mi hermano, los que estamos presentes aquí, eso es gracias a nuestro Señor Jesucristo Y hay que aprovecharlo queridos hermanos, hay que aprovecharlo de verdad Lo que hicimos durante el transcurso de este día, ya lo supimos Pero para el día de mañana, nadie, nadie lo sabe Por eso disfrútenlo, alabe al Señor con todo su corazón Así que seguimos con más gozo y con más alegría Al único que merece nuestra alabanza Y le pregunto ¿Quién es el que vive? A ver levante su mano y a su nombre Y a su pueblo A ver levante su mano y a su nombre Muchas gracias Señor ¡A ver levante su mano y a su nombre! Sientes que no puedes seguir Me ha engañado tu vida Si quieres que la encendida Y el que sigue tu mal es otro Sientes que no puedes seguir Me han pasado los años Que fue tanto el engaño Pensas que no podrás olvidar Escucha el sol En vivo Con el que sigue tu sueño Y en tu que sigue tu sueño Tus sueños En vivo Porque aún Y en tu que sigue tu sueño Y en tu que sigue tu sueño Y en tu que sigue tu sueño Y para así Música Si sientes que no puedes seguir Si apagó tu sonrisa Si está hecha a ti A lo justo viviré morir Si sientes que no puedes seguir ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue tanto el daño? Si sientes que no puedes seguir ¿Qué fue tanto el daño? Vení vos, vení, porque te hagas Si sientes que no puedes seguir 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 Y déjame sentirme, Señor, en juego de tusliemos Y déjame sentirme, Señor, che, perveros Dejame sentirme ¡Gracias por ver el video! 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 No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso Permíteme estar ocupado para cuando no vuelva Quiero que te mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser hotel para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti nada más Esta vida solamente es tuya Tu existido tendría sentido mi sentir No sé cuándo vendrás, no sé cuándo vendrás Quiero que te mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser hotel para ti Quisiera tener la escuela para que no hubiera Para ti, para ti, para ti, para ti. Más esta vida solamente voy a sentir no te creas Sentir no te existes Siempre reconocemos Señor que sin mí nosotros no somos nada Y vamos a la, 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 vamos a la ¡Esto! ¡Selencia! Señor, esperamos cuando el Señor venga Con mucho gozo y con mucha alegría Le quedamos a nuestro amigo especial Al amigo que jamás te deja El amigo que jamás te abandona ¡Alegría! Quiero cantar una linda canción Y aquel que mi vida cambió mi hermano ¡Alegría! Quiero cantar una linda canción Y aquel que mi vida cambió mi ser Es mi amigo, es mi amigo, es mi amor Quiero cantar una linda canción ¡El es rey, el es rey, es su amor A mi mi su delito suspected Eres dos, eres dos, eres rey, eres rey, eso fue mi verdad Ay, eso no es, eso no es el que me lo encontré Eres dos, eres dos, eres rey, eres rey, eso fue mi verdad Y ya Pero que dos, pero que dos ¡Soy! Él es mi amigo, Jesús, Jesús, es mi amigo Y el más es, Él es Dios, Él es Rey Él es Rey, su amor, de verdad Hay que sorprender, que yo encontré Y el más es, Él es Dios, Él es Rey Él es Rey, su amor, de verdad Hay que sorprender, que yo encontré Y el más es, Él es Dios, Él es Rey Él es Rey, su amor, de verdad Hay que sorprender, que yo encontré La Felicitas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espíritu Santo venga yo a sentir Yo quiero sentirte en mi corazón Y que tú me tienes de tu bendición Celestial Con la sombra de Pedro Desanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Desanaban los enfermos Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Pero no era la sombra Ni tampoco era Pedro Y era que Pedro tenía El poder del Nacer Y era que Pedro tenía El poder del Nacer El poder del nazarero El Hijo de María El poder del nazarero El Hijo de María Hijo de María La Hijo celestial Hijo de María Gloria, gloria, aleluya Jesús está en la Eucaristía Gloria, gloria, aleluya Jesús está en la Eucaristía Y no hay nada mejor que consumir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo A través de la encaradía Y tú querías swing ¡Toma el swing! Yo voy para el cielo Yo voy para el cielo Desde ya queridos hermanos, muy buenas noches para todos ustedes y también para los hermanos que ya van de regreso a casita Dios los bendiga, esperamos que pues desde ya lleven esa gran bendición en cada familia queridos hermanos Desde ya muchas bendiciones y muchas gracias también por asistir en esta gran fiesta espiritual Seguimos cantando Jesús en esta noche muy pero muy especial Somos Ecoselestial y de verdad con todos nuestros corazones hemos venido a cantar ya el Señor con todos ustedes queridos hermanos Seguimos como de la muna en música católica, cristiana por supuesto, Ecoselestial Oye, reconocemos que todo, todo, todo Todas tenemos y nos llevemos A Jesucristo Buenas noches Besos de los hermanos, besos de los dos, salud Besos de los hermanos, 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 besos de los todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a él, si en mi corazón, él no fuera el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él, mi casa y mi familia y todas mis acciones, todo se lo debo a él, suena a vos, a cada familia presente, yo lo bendiga, a todos los miembros de la comunidad, yo lo bendiga, a todos los miembros de la comunidad, yo lo bendiga, a todos los miembros de la comunidad, a todos los miembros de la comunidad, yo lo bendiga hermano, como se lo debo a él, como se lo debo a él, como se lo debo a él, Mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a él Y por última vez lo acabo diciendo Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a él Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora A ti señor Vamos ahora, vamos ahora Hasta la bicera grande Todo, todo, todo Todo lo que tenemos se lo debemos a él Todo lo que nos ha dado